¡No, no, 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 no! ¡Una, cumpla su promesa! ¿Qué están exigiendo? Estamos exigiendo que nos exigen por los pagos de las sentencias que debemos ganar. De la 037 que todavía en este momento no nos pagan. ¿Hay una sentencia de por medio entonces? Sí, ya estamos con sentencia. Ya hay dinero. En el gobierno regional hay como 25 millones que ha depositado el gobierno para que nos pague la 037 y hasta ahorita no nos pagan ninguna sentencia ganada. ¿Cuánto es el dinero que estarían debiéndoles a ustedes? A nosotros estamos debiendo cada personal de Tarma. A la de Tarma no nos han pagado. Cada trabajador está más o menos con 30 mil, 30 mil soles que nos dejan. ¿Qué conceptos? De la 037. Estos son los que luchan por salud. 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 Tenemos procesos que hemos ganado en el poder judicial y tenemos sentencias judiciales. Pero el gobierno regional, las redes de Tarma no han cumplido con estos compromisos. Y por eso es el motivo que nosotros a nivel de trabajadores hemos visto por conveniente exigir. Si esto no se soluciona ahora con el paro de 48 horas que estamos cumpliendo hoy día, vamos a tener que decretar una huelga indefinida hasta que se solucione el problema. ¿A cuánto ascendería esa deuda que tienen con el gobierno regional? Más o menos está ascendiendo a 22 millones y es una suma bastante elevada y esto está afectando en la cuestión alimentaria de nuestros trabajadores y de nuestros hijos. Y no vamos a seguir permitiendo pues esta forma de trato hacia los trabajadores. ¿La suma por cada trabajador a cuánto ascendería? Es un promedio que está oscilando entre los 40 y 80 mil soles. ¿Por cada trabajador? Por cada trabajador. Ahora, ¿en qué están quedando? Me dijeron que están con el consejero regional. Recién se va a dar inicio al diálogo con el presidente regional. Esperamos de que se sensibilice y después una decisión política. Porque si no adopta una decisión política con los funcionarios incapaces que tiene aquí la región, no se va a dar solución a este problema. Muchas gracias.